¡Cállense! ¡Cállense! Silencio, por favor. Gracias. Ay, disculpe que no se escuchó. Pues sí, este, como que no lo vamos a pasar de agradecer porque sabemos fuerte que han hecho, verdad, una buena obra, verdad, en eso de poder tener, verdad, ese amor en su corazón para poder venir hasta este lugar siquiera fuera fácil, verdad, porque es fácil de entrar. Ustedes ya vieron que sí cuesta la entrada, verdad. Y esto es ahorita de que no estamos en plena lluvia y con la plena lluvia por lo menos la noche me tocó quedarme del otro lado porque yo no pude pasar. Ah, este, ya andaban estos muchachos trabajando allá, los vi. Estaban trabajando, verdad, ella me vio que pues yo quería pasarme por este lado y no pude. Pues me tuve que quedar de aquel lado donde mi nieta. Bueno, aquello no importa, por favor. Ajá. Entonces, este, es duro aquí, verdad, pero pues le digo, pues, que Dios bendiga a la persona de que ha tenido esa bondad de acordarse de todos los que vivimos en este lugar, verdad. Sí. Y que sea Dios, verdad, bendiciéndoles de tal manera y dándoles en abundancia las bendiciones para que puedan también ellos, verdad, cubrir sus necesidades. Pues yo no sé, verdad, cómo le han hecho, pero además Dios sí lo conoce. Sí. Y así que Dios les bendiga a todos ustedes que andan trabajando todos juntos y les veo la alegría, que cargan todos. Pues así también a mí me da una alegría, verdad, poder ver que nunca me lo imaginé. Así le digo, esta alegría, tenerla, verdad, esa gran bendición de que estoy viendo que, pues, están dejándolo. Sí, exacto. No, 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 nunca lo tenía en mi mente. Porque a la verdad, este, quiero decirles de que yo he pasado unos momentos difíciles donde la gente ha dicho de que yo no vivo aquí. Pero sí, este, quiero decirles de que yo en un tiempo, pues sí, un año, ahorita hace tres años que yo me retiré un año. Ajá. Porque mi esposo murió para tener tres años de fallecido. Sí. Entonces, en ese año yo me retiré, pero con la misma yo me regresé de regreso y me quedé en este, en este ranchito. Sí. Entonces, este, decidida, porque sí me gusta, porque el ambiente, el aire puro, todo eso es bonito, verdad. Sí. Que de por un lado se sucede por el otro. Ser más apartado. Se siente uno bien. Atractividad. Sí, entonces me gusta, verdad, y, y, pero viendo, verdad, este, todas las situaciones que uno ve a qué pasa, pero, le digo de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser conformes con lo que Dios da y veo que Dios da la recompensa. Y yo también le digo, y no lo, no lo duden que Dios le va a recompensar a cada uno de todos ustedes de lo que andan haciendo. Sí. Porque Dios no se queda con nada. Dios siempre paga a aquel que hace el bien. Eso que les quede claro. Sí. Verdad. Así que yo les digo que Dios me les bendiga a cada uno de todos, de los que andan, verdad, colaborando en este trabajo, verdad. Todos, todos los que andan reunidos, verdad. Así que Dios me les bendiga. Esas son mis palabras, pues, que tengo para poder expresarte. Gracias. Bueno. Amén. Ajá. Ajá. Sí, bien sabido. Gracias. Miren la camita de ella de madera, miren. Es cierto. Pero madera sí, de palito. ¿Puedo pasar usted? Sí, puede pasar. Mire, ve la camita, tiene el colchón, es cierto. Con puras tablitas, palitos. Ni modo. Pero hoy va a tener ya más mejor. Sí, así. No van a salir ya. No van a salir ya. Quieren levantarnos. Continuemos, revisámoslo también. Sí. Bueno, ahí están. Cuídense mucho. Que pasen feliz día. Que me acompañe. Gracias. Gracias. Y miren, qué bonito el perrito. Ve comiendo, comidita perrito, también. Sí. Sí. Hoy sí. Ya venimos con todos los power. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy es William Levy. Hoy es William Levy. ¿Quién es William Levy? Foto, foto. Al doc. ¡Eh, chicas! ¡Eh, chicas! ¿Cuántas chavas te van a salir ahí? Puedes ver, para el otro lado. ¡Ah, miren! ¡Ya te enamoraste, Mapa! ¡Qué guapo! Puros que inflite parecen. Para el otro lado, a ver. Para el otro lado, a otro lado. Eso. 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 A ver. ¡Helo! ¡Huela! ¡Huela! ¡Bueno, muchas! ¡Uy! ¿Se va a oír el agua? Sí. Sí, se siente. Ok. ¿Quieres tirar agua? Por favor, deben de tirar agua. Yo creo que las nubes son. ¡Ah! Usted se meaba. ¡Cochina! De acuerdo, cuando antes uno se meaba, ya hacían sacar el colchón al suelo. Mira a la Ale, envidiosa. Mira a veces. ¿Ah? Envidiosa a la Ale. ¿Por qué? Porque como vio que la niña andan descalza, ella también. También ella. ¿No ves que me reventaron? Sí, que súper. Te reventaron, pues. Sí, niña. Y no estaban cosidas, pues. No, mentira. ¿Vos no vas a creer? Ah. Es que me gusta andar así. Ah, descalza mejor. Ah, vale. Cuando te metes un gran guiste como así, entonces te va a gustar más. ¡Peligroso! ¡Va yendo! Usted anda con zapatillas, va yendo precioso. ¡Uy! Es una cosa preciosa. Sí, bueno, estás bien. Déjame en paz. ¿Y cómo te voy a dejar en paz, yendo precioso? Si está bien precioso. Déjame en paz. ¿Cómo? Si está bien precioso. Ayúdame vos, mano. Mira, ve. Que no puedo con mi cuerpo. Voy. Bueno, y que no eras vos el novio antes de la versión. ¡No! ¡Ay, de gracia! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Hoy siguen mal los grupos otra vez de nuevo, cama. ¡Vaya! ¡Grupo, grupo, grupo! ¡Cállame los grupos! ¡Atención, por favor! Ajá. ¡Ay, de gracia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Necesitamos! ¡Ajá! ¡Docena y media de lámina y una canasta, nada más! Para un grupo. Ok. Grupo. ¡Docena y media y una canasta! ¿Podemos hacer hasta tres grupos? Sí. ¿Ah? Hay bastantes que a tres grupos. Sí, cabalas hasta tres grupos podemos hacer. ¿Qué son los canales? ¿Ah? La veintiuno y la veintiuno. ¿Vos la vas a llevar? Pues sí. ¡Tres! 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 ¡Os van con la lámina! ¡Casi! ¡Ay! ¡Os van con la lámina! por aquí, de este lado de este lado siguiente, ya sabía el grupo? si ya una y media y una canasta siguiente una y media, una canasta y una cama ok y un ropero puse a nuestro cell phone a nuestro cell phone nos dormimos todos ajá no, porque no sabía hasta que dijiste de noche por eso digo, sabíamos todos porque desde cuando ah, por si, porque se quedan envidados, es cierto cama, doce por ciento, once por ciento cama si el segundo grupo lleva ajá todos llevan canasta cell phone si, once por ciento fíjate ok ok bueno, si ya estamos listos, estamos listos otro equipo, cama o nos vamos a ir yo solo por allá la cama hace falta ajá, también ahí viene la cama camita otro grupo cállense 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 que diablo es que así los han delebrezado malo maestro dos docenas de láminas dos docenas de láminas dos docenas de láminas una canasta y una canasta pero exacto con cuidado chicos con cuidado con cuidado para allá con cuidado eso jocelyn vuela ya veo que si tienes habilidad hoy ya soy de hall, ok qué de la marca esa tu chava mira ahorita aquí anda mire 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 entonces no vengo un día ya me cambian ay ya nada ven vaya ahí sí ya allá son dos camas qué más falta tres camas dos camas dos camas dos camas ok otro grupo una docena y una canasta nada más otro grupo porque ella no es cama cuántas cuántas una docena y una canasta y una canasta este es el de la canasta y una docena por aquí por aquí por aquí el de una docena para allá delen 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 y ese de esta cama por eso dos camas si falta que más falta una cama para todos no hay permando el colchón si ahora lo van a traer el colchón eh ya veo que si tuviste buena idea de meter eso ahí es que de brasilata porque yo le dije hay es que así más fácil te cae más y ahí abajo ajá es cierto hay ahí anda nano va nano nano nanis no le vas a comprar comida de perro a la bella no lo chucho yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Las están en la tienda? ¿Las están en la tienda? ¿Aquí vas a comer su yerno? ¿Vamos a ver? ¿No tiene perro? No tiene perro No tiene perro No tiene perro No, la verdad No tiene perro No tiene perro Es que ahorita no sabe que Se lo cachetellan ahorita La chava No ¡Aquí ven! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Entonces! Ya estamos listos ¿Voy a llevar a la docena? ¿Con la Corina? Sí, sí ¿Con la Corina? Sí ¿Ustedes van juntos? ¿Vos, la Corina y ella? ¿Vos, la Corina y ella? ¿Cuatro? ¿Ah? Sí, cuatro ¿Se van a ir a cargar? Tendré que ir este también Porque ella no anda casi Ya, ajá Aparte del otro Allá vamos a ir ¿Qué es eso? Tienen que irse a los carros ¿Entonces? ¿Tienen que irse a los carros hasta allá? ¿Qué es con eso? ¿Y la Johanna? Vean que yo le dije La baruta Vaya, llevan pies De la cama Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Ya tenemos que salir ¿Puedo ir pa' la atención? Demole pues Ok, señora ministra Díganme Demole Ahorita vamos a llegar hasta Marisol Peñate De ahí regresamos ya a la escuela a cargar ¿verdad? Ok Lulo, entonces para la escuela para la escuela ahorita para que lleve un camión ya deje de pelear